¡Hola a todos! Soy Elena, chica geek. El email es una herramienta muy útil para comunicarse hoy en día, pero por desgracia también hay gente que la utiliza para engañar, para timar o robar a otras personas. Por eso voy a enseñarte cómo detectar esos emails peligrosos para evitarlos y así no acabar siendo una víctima de esa gente. ¡Vamos allá! Antes de empezar, una cosa que quede muy clara. La intención de este vídeo no es ni mucho menos meteros miedo o que dejéis de utilizar el email. Todo lo contrario. Es una herramienta que me parece muy recomendable, pero que en ciertas circunstancias hay que utilizar con precaución. Así que mi intención aquí es que seáis conscientes de esos peligros que os pueden entrar a través del email y también aprendáis a identificar estos emails que pueden ser potencialmente peligrosos. De hecho, hace un tiempo ya hice en mi canal de YouTube un vídeo en el que os hablaba de phishing, que es un tipo concreto de ataque que os puede entrar a través de email y por si no llegasteis a verlo en su día, os dejo aquí la tarjetita para que le echéis un vistazo después de ver este vídeo y así estéis todavía mejor informados. Pero además de los ataques de phishing que comentaba en ese otro vídeo, hay otro tipo de timos, de estafas, de peligros que os pueden entrar a través del correo electrónico y por eso en este vídeo os voy a dar unas cuantas pistas, por decirlo así, para que aprendáis a identificar esos mensajes y podáis evitarlos. ¡Gracias! En general, podemos hablar de cuatro elementos principales en los que hay que fijarse para determinar si un email es legítimo o puede ser un mensaje potencialmente peligroso que contenga algún tipo de amenaza. Estos cuatro elementos son el remitente, la asistencia o no de adjuntos, el propio texto del mensaje y también el estilo o el carácter general del mensaje que hemos recibido. Ahora los explicaremos los cuatro de ellos punto por punto. Empezando por el primero, el de remitente. Si recibís un mensaje de correo electrónico de un remitente desconocido y además es un mensaje que no esperabais y que es un poco extraño, esto debería encender todas vuestras alertas. De hecho, yo os recomendaría simplemente borrar ese mensaje sin ni siquiera abrirlo y por supuesto no hacer clic en ningún enlace ni nada de eso. Ahora, por otro lado, si el remitente del mensaje es un conocido, es alguien con el que soléis intercambiar emails, es alguien que tenéis en vuestra agenda de contactos, pero el mensaje es algo inesperado, algo que no esperabais que esta persona os enviara, también andaría con ojo. Porque a veces hay ciertos virus, ciertos tipos de malware que ellos mismos se reenvían automáticamente a todos los contactos de la agenda de la persona a la que han conseguido infectar. De forma que si un contacto tuyo que tú tengas en tu agenda se infecta con ese tipo de virus, tú también lo acabarás recibiendo vía correo electrónico. Y claro, al venir de una persona conocida hay más números de que abras el mensaje. Así que de nuevo, si recibís un mensaje extraño e inesperado, aunque sea de una persona conocida, id con mucho ojo y yo de vosotros le preguntaría a esa persona con otro mensaje de correo electrónico o por WhatsApp mismo, por ejemplo, qué es este correo que os ha enviado y a cuento de qué viene. Ahora, el segundo punto, los ficheros adjuntos al correo electrónico son los que suponen una mayor amenaza a la hora de recibir mensajes potencialmente peligrosos. En general, yo os recomendaría que tuvierais bastante cuidado a la hora de abrir ficheros adjuntos que recibáis por correo electrónico. A ver, si es de alguien conocido y además es una cosa que ya estabais esperando, como por ejemplo un contrato con un cliente, una presentación de PowerPoint de un compañero de trabajo o unas fotos que te envía un familiar, pues sí, lo podéis abrir sin mayor problema. Eso sí, siempre es recomendable pasarles el antivirus antes de abrirlo. Ahora, si se trata de un archivo que recibes de un remitente desconocido, que además es una cosa que no esperabas, también deberías ir con muchísimo cuidado. O incluso aunque se trate de un remitente conocido, por las mismas razones que comentábamos en el punto anterior, porque puede ser algún tipo de virus o de malware que se haya transmitido automáticamente a todos los contactos de su víctima. Además, hay ciertas extensiones de archivo que son especialmente peligrosas y que son las que deberían encender todas tus alertas. Hablamos, por ejemplo, de ficheros ejecutables, que son los que realmente pueden hacer daño a tu PC y que serían archivos con extensión, por ejemplo, .exe o .bat. También de ficheros de macros de Microsoft Office, que son un cierto tipo de ejecutables que también pueden hacer bastante daño al ordenador, sobre todo si están programados de forma maliciosa, y que son ficheros con extensiones como, por ejemplo, .docm o .xlsm. Y, por último, tampoco hay que olvidarse de los archivos comprimidos, porque, claro, son archivos que contienen dentro ficheros y que a la hora de abrirlos realmente no sabes qué es lo que hay dentro de ellos. Así que hay que tener cuidado también con estos, que serían archivos con extensiones como, por ejemplo, .zip o .rad. El tercer punto en el que tienes que fijarte y que te debería dar una pista acerca de que el email que tienes ahí delante es un mensaje potencialmente peligroso es el propio texto, el texto que te envían en ese mensaje. Generalmente, este tipo de emails que están enfocados a robar tus datos, a timarte o a engañarte de alguna forma, están muy mal escritos. Son textos que están llenos de faltas de ortografía, que no tienen coordinación sintáctica ninguna, que no coinciden los sujetos con los verbos, que no coincide el género de los sustantivos con los adjetivos. En fin, que parece un texto que haya escrito una máquina o que haya sido traducido por un traductor automático. Así que si recibes un email con estas características, con un texto muy mal escrito, que no tiene la verdad ni pies ni cabeza, aunque ellos digan que te están escribiendo de sitios como PayPal o Amazon o incluso de tu banco, de la versión online de tu banco, tú no hagas caso porque seguramente es un intento de engaño, así que borra ese mensaje directamente y a otra cosa. Y para terminar, el cuarto y último punto en el que tienes que fijarte para detectar posibles emails peligrosos está también relacionado un poco con el texto. Más allá de la ortografía, se trata del estilo del propio texto, del sentido que se le da. generalmente estos mensajes suelen tener un sentido de urgencia, lo que hacen es incitar al miedo, a la preocupación y a la necesidad de actuar rápidamente. Te dicen cosas como, por ejemplo, que te van a cerrar el perfil de usuario en una determinada red social o que te van a bloquear el acceso a la cuenta bancaria o en fin, cualquier tipo de cosas que requieren de tu atención inmediata antes de que se produzca. Y es precisamente esto lo que hace que a veces estos mensajes funcionen porque como te meten un poquito de miedo y te incitan a actuar rápidamente, pues tú acabas haciendo click en el enlace que no deberías, acabas abriendo el adjunto que no deberías y todo por esa prisa que te mete ese mensaje de actuar lo antes posible para evitar que ese peligro, que esa amenaza se convierta en realidad. Así que nada, si recibís un mensaje de este tipo que además de estar mal escrito en cuanto a ortografía o a sintaxis, tiene ese carácter de urgencia y de meteros miedo, no le hagáis mucho caso porque seguramente sea un engaño. Y de hecho, hablando de no hacer caso a determinados tipos de email que recibes en tu buzón de correo electrónico, yo os recomendaría en general ser un poco desconfiados y no creeros de entrada todo lo que os llegue por email, todas esas ofertas increíbles o esos mensajes en los que se os informa de posibles bloqueos o lo que sea, nada, nada, de entrada no os creáis lo que os diga en ese email, investigad un poquito por internet o contactad con la empresa que se supone que os ha enviado ese correo, por ejemplo, esto es importante hacerlo en el caso de que el correo diga que viene de vuestro banco y así estaréis más informados respecto a si ese mensaje es realmente lo que dice ser o es un mensaje de email potencialmente peligroso que lo único que busca es timarte, engañarte o robar tus datos personales. Porque al final, esto de internet y de la tecnología es un poco como la vida normal, la vida real. Se trata de utilizarlo con sentido común, ir con cuidado y bueno, desconfiar un poco de las cosas que os resulten sospechosas. Eso no quita, por supuesto, que la tecnología, como ya sabéis, tenga muchísimos lados positivos y como os enseño en los vídeos de mi canal, cada semana se le pueda sacar provecho para muchas cosas muy buenas. Pero como siempre, ante este tipo de amenazas, ir con cuidado y sobre todo ser un poco escépticos. Y hasta aquí este resumen de cuatro elementos en los que tienes que fijarte para aprender a identificar emails potencialmente peligrosos. Recuerda, el remitente, la presencia o no de ficheros adjuntos, el texto, como está escrito, y el estilo del mensaje en sí, ese carácter de urgencia o de peligro que le suelen imprimir. Si te ha gustado este vídeo y has aprendido algo nuevo, hazme un like y recuerda que en mi canal de YouTube cada semana hay vídeos nuevos para aprender más sobre tecnología y para utilizarla de forma más segura. Si te gusta mi canal y te gustan mis vídeos, ya sabes, no dejes de recomendarlos y de compartirlos con todo el mundo. Nos vemos en el siguiente.